Bien amigos como estamos y en esta sesión vamos a revisar como utilizamos la función modem del celular y como activando esta función modem del celular podemos conectarnos a través de internet yo estoy acá en una portátil y les mostraré voy a conectarme primero a la red inalámbrica veamos resolviendo la red inalámbrica ok ya me conecte o me estoy conectando ah estamos ok motorola muy bien ya estoy conectado a la red inalámbrica abriré una ventana internet exploré y navegaré una página para confirmar qué tan rápido estamos haciendo ok ahí estamos ok listo muy bien minimizo esto me desconecto de la red inalámbrica para pasar a la demostración ok muy bien digamos como que ahora si estoy totalmente desconectado correcto ahora si estoy desconectado entonces estoy utilizando el motorola i1 en la opción usb hay una opción modem se activa la opción modem correcto ahora a través del cable de datos conecto el celular a la computadora fíjese en la parte izquierda izquierda de la pantalla con 4 acaba de asignar un con 4 al motorola idem usb modem con 4 me ha otorgado un con 4 al celular al el cual ya lo he configurado como modem crear una nueva conexión siguiente correcto conectarse a la red del lugar de mi trabajo siguiente conexión de acceso telefónico siguiente aquí fíjese con 4 es el que estoy trabajando aquí que es este de aquí ok selecciono ese este de aquí no el con 4 con el que estoy trabajando siguiente le pondré por ejemplo i1 ok lo voy a denominar i1 siguiente escriba el número telefónico a continuación se refiere al número telefónico del celular en este caso en este caso el número celular es el 9 46 10 27 48 así que cualquier consulta también me pueden llamar ahí siguiente agregar en el escritorio un acceso directo a esta conexión no 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 voy a hacer eso correcto y ya me creo como podemos ver acá en la parte derecha la conexión y uno que hemos que estamos asociando al modem y al celular que lo tengo conectado a través del puerto número 4 ok y ya me tiene predefinido el número de celular marcar marcando como podemos apreciar autenticado veamos acá en la parte inferior derecha la pantalla 115.2 kbps i1 está ahora conectado estoy conectado a través del motorola i1 con el cual ya puedo navegar veamos google.com.pe i1 i1 i2 i2 i6 i3 i6 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 i7 i6